Hola, buenas amigos, mirad que Lamborghini, que guapo Mira, V12, V12, 6.2 litros Amai, amai, que Lamborghini amigos Aquí en Bélgica, en Beveren Mira que guapo este Lamborghini Que bonito, que bonito amigos Mira, interior en cuero rojo Precioso, combinado con negro las sillas Madre mía, motor V12 amigos 12 cilindros 6 litros Míramele los escapes, que grandes Mira, mira mi mano Mira, casi 5 dedos por escape Que belleza de Lamborghini Amigos Precioso, precioso Frenos y pinzas Lamborghini Discos perforados Mira, discos perforados Precioso, precioso este auto Vale amigos Espero les guste Ahí lo tienen Y mira el color Hermoso, hermoso Precioso este Lamborghini Venga amigos, gracias Chao